Esto es Pasión Verde y Blanco La Capira es la gloria de su hinchada popular En cualquier estadio que juegue, con amor juega pa' ganar En cualquier estadio que juegue, juega para ganar Para las barras de la Liga de Puerto Viejo Los colores blanco y verde, pureza y esperanza son Los colores blanco y verde, pureza y esperanza son Distintivo, van a evitar la Capira con el gol Distintivo, van a evitar la Capira con el gol Las mujeres, hombres y niños siempre a Liga respaldarán Las mujeres, hombres y niños siempre a Liga respaldarán Con el corazón, alma y vida, la Capira es una hermandad Con el corazón, alma y vida, la Capira es una hermandad La hincha hace la bola, vibra, el real es tamarindo La hincha hace la bola, vibra, el real es tamarindo Y las barras cantan a Liga a su ídolo preferido Y las barras cantan a Liga a su ídolo preferido Y las barras cantan a Liga a su ídolo preferido Y las barras cantan a Liga a su ídolo preferido La liga y el gol, el gol de la liga, la liga y el gol, el gol de la liga. Compa Oscar, déjese el piano y vamos al estadio a respaldar a la campilla. El homenaje de Dimas Leonardo a mi caterita del alma. La liga de Puerto Viejo, yo siempre te amaré, naciste en mi tierra y nunca morirás. El real es tamarindo, sorprende mi emoción, cuando la verde y blanco de liga va a jugar. Con bombos y banderas, la U salta la cancha y toda la afición de pie canta sus goles. Saltrieta y fútbol en cancha, hace el de liga el campeón. Saltrieta y fútbol en cancha, hace el de liga el campeón. Liguista soy de corazón, manaba soy de ilustre garra. Liguista soy de cuerpo y alma, y hasta la muerte yo estoy con liga. Liga de Puerto Viejo, te llevo desde niño, y es el más grande honor de hombre manavita. Tus barras no te olvidan y siempre están presentes, el rorro y el panita. Te alientan con sus bombos, coloso el niño bueno, el charro y su bandera. La culta del San Pablo, que impone disciplina. Saltrieta y fútbol en cancha, hace el de liga el campeón. Muchas gracias por el apoyo, ojalá que sabemos que si seguimos jugando así, ganando, van a seguir viniendo. Le agradecemos de todo corazón. Hacen de liga el campeón, liguista soy de corazón, manaba soy de ilustre garra. Liguista soy de cuerpo y alma, y hasta la muerte yo estoy con liga. Liguista soy de corazón, manaba soy de ilustre garra. Liguista soy de corazón, manaba soy de cuerpo y alma, y hasta la muerte yo estoy con liga. Liguista soy de corazón, manaba soy de corazón. Esto es Pasión Verde y Blanco.